El fiscal departamental Marco Cosío señaló que harán prevalecer las órdenes de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales por el caso terrorismo y continuarán solicitando su detención preventiva. Vamos a actuar con objetividad siempre, es el momento de investigar todos los procesos. ¿Van a continuar las órdenes de aprehensión en su contra? ¿Existe una? Siempre actuamos con objetividad, ¿no? Si se van a someter a la investigación, todos se tienen que someter a las investigaciones. ¿Este 27 de octubre va a ser la audiencia de Evo Morales? Eso nos ha manifestado la autoridad jurisdiccional, hasta la fecha nos han notificado, me imagino que ya nos notificaron. ¿Ustedes ratifican el pedido de la detención preventiva? Nos lo ratificamos en la imputación formal.